Vecinos de la colonia El Manto y barrio San Miguel, en la delegación Iztapalapa, se manifestaban en Ermita Iztapalapa y San Lorenzo, por la escasez de agua potable, cuando fueron atropellados por un automovilista. Los lesionados fueron atendidos en el lugar y el automovilista que los atropelló, un joven de 24 años de edad, fue detenido calles más adelante y puesto a disposición del Ministerio Público. Policías de la UPC Abasto en coordinación con policías de tránsito, detuvieron a un hombre por el delito de lesiones por hecho de tránsito, contra un grupo de personas que se manifestaban sobre Ermita y Fundición, en arroba del Iztapalapa. Página por delante Hoy en la mañana se cerró Ermita, a la altura de UAM. A ver si nos hacen caso, el desabasto de agua en Iztapalapa empeoró por una fuga que se registró en el acueducto Tuliehualco, que lleva agua de 11 pozos, a la demarcación. Quetzal, otra de las vecinas afectadas por la falta de agua que en Iztapalapa, señaló que llevan muchos días padeciendo escasez de agua. Carla, una afectada más, indicó que donde ella vive, son 8 edificios, 160 familias. Imaginis, tenemos agua una hora al día, hay veces que no tenemos, el agua no llegó a los tanques de Cerro de la Estrella. José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que atendieron, tres bloqueos, donde hubo, un esquema de afectación de hasta 900.000 personas, pero no solo fue esta falla en el acueducto Tuliehualco lo que generó una mayor escasez de agua, las altas temperaturas también influyeron. Desde la semana pasada, las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Benustiano Carranza e Iztacalco tuvieron escasez de agua. Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, indicó que se disparó la demanda de agua, situación que no es común, afortunadamente ya se está avanzando, se está restableciendo los consumos a la normalidad y esperamos que ya se pueda dar el servicio regular en la ciudad. Los trabajos en el acueducto Tuliehualco concluyeron por la tarde y se espera que el servicio mejore en Iztapalapa, en las siguientes horas. Esperamos que para mañana estos vecinos tenga agua, vía red que era lo que demandaban, les ofrecimos pipas, apuntó el director del SACMEX. El jefe de gobierno de la Ciudad de México subrayó que, sigue el operativo de contingencia a través de pipas y esperamos que el miércoles se vaya a regularizar el abastecimiento de agua. Las autoridades convocaron a la población a tener un uso racional del agua, porque las altas temperaturas seguirán y la demanda de agua será mayor. También puedes leer, identifican los tres cuerpos hallados en Iztapalapa con información de Guadalupe Madrigal, RMT.